Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. La Mesa de Mujeres del municipio inició su plan de acción y la primera reunión del presente año, donde planearon las actividades y proyectos a ejecutar en este 2020. Pese a que muchas de las personas integrantes de la Mesa aún no tienen contrato o vinculación con las instituciones a las que representan y por la cual hacen parte de la organización, esta tuvo una participación numerosa. Tenemos muchas expectativas porque la Mesa de Mujeres ha sido referente a nivel Antioquia. El año pasado y todo el cuatro años se tuvo cinco concejalas, en esta vigencia tenemos tres concejalas. Igual sigue siendo un número muy representativo y la Mesa de Mujeres ha trabajado siempre en pro de las mujeres que han sido víctimas de violencia, en pro de empoderar a la mujer para la parte política, para tener autonomía económica, financiera, para que ellas sean líderes y puedan surgir por ellas mismas, sin necesidad de tener una persona al lado, sea su padre, sea su esposo o incluso otra mujer, sino que cada mujer pueda surgir por sus propias condiciones. Es muy importante la reunión de la Mesa de Mujeres porque es la oportunidad de que todas las instituciones que nosotras representamos como mujeres nos podamos reunir y nos podamos planear, porque esa es la hora de planear y de empezar con esta construcción del plan de desarrollo, donde debemos tener incluidos todos los programas y todas las actividades, todo lo que tenemos programado, pues de que quede incluido dentro del plan de desarrollo. Me parece que es muy importante que todas las mujeres sí que se pueda incluir a toda la mujer rural, a todas las mujeres de todas las edades. La Mesa de Mujeres viene trabajando desde el año 2012 en pro de consolidar un plan de acción que ayuda a articular las estrategias y acciones de las diferentes organizaciones que buscan mejorar las condiciones de las mujeres en Sonson. Hoy precisamente lo que estamos haciendo es reconociéndonos nuevamente, viendo cuáles son las entidades que siguen con el compromiso, que están dispuestas a seguir aportándole al desarrollo, desde el desarrollo de las mujeres y construyendo ese plan de acción desde las diferentes líneas que nos competen, principalmente para prevenir las violencias contra las mujeres, visibilizar las mujeres rurales en el territorio y asimismo también proponer propuestas de incidencia al gobierno local desde las mujeres. Desde la Mesa de las Mujeres esperamos que este plan de gobierno para el próximo cuatrienio tenga un enfoque de género, tenga un enfoque diferencial, tenga un enfoque territorial, tenga un enfoque inclusivo y sobre todo que se visibilicen las mujeres rurales en el territorio, las mujeres del Magdalena Medio Sonsoneño y que para ellas hayan oportunidades a las que puedan acceder tanto en el tema económico, como en el tema ambiental, como en el tema de salud, como en el de educación y que ellas puedan tener acceso a esos proyectos y programas que tiene la administración para ellas. Dentro de las fechas importantes que tendrá la Mesa para este año estarán la Semana de la Mujer Sonsoneña en el mes de marzo y la Semana de la No Violencia contra la Mujer en el mes de noviembre.